En el siguiente vídeo les informamos acerca de las fechas y las vías para realizar su declaración de la renta 2023. Para la presentación por internet de las declaraciones de renta y patrimonio 2023, el plazo será del 3 de abril hasta el 1 de julio de 2024. La agencia tributaria podrá confeccionar su declaración de renta 2023 por teléfono del 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024. La solicitud de cita telefónica estará disponible desde el 29 de abril hasta el 28 de junio. La agencia tributaria podrá confeccionar su declaración de renta 2023 de forma presencial en sus oficinas del 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024. La solicitud para las citas presenciales estará disponible desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio. Para más información o para solicitar citas de atención social para las gestiones en tu declaración de la renta, puedes contactar a tu trabajadora social de referencia en la sede de Fasicam de tu isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!